Bienvenidos a pronóstico el estado del tiempo para las horas de la noche de hoy 12 de septiembre 2014 y madrugada mañana. Las últimas imágenes de satélite nos muestran un importante aumento en la velocidad sobre el territorio nacional con precipitaciones principalmente en el oriente y en el norte del país. Sobre la sabana Bogotá tendremos durante las horas de la noche presencia de precipitaciones ligeras o lloviznas en sectores dispersos del norte y occidente del área. Estas vendrán disminuyendo hacia horas de la madrugada. Sobre el territorio nacional tendremos precipitaciones entre moderadas y fuertes en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Lluvias menos intensas no se descartan en sectores de Cesar y hacia sectores aledaños a la Sierra Nevada de Santa Marta. Igualmente sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevén precipitaciones inclusive con actividad eléctrica. En la región pacífica tendremos abundante nubosidad con lluvias entre moderadas y fuertes en el departamento de Chocuano y menos intensas hacia el litoral del Valle del Cauca y de Cauca. En la región andina tendremos precipitaciones moderadas en los departamentos de Antioquia y en los Santanderes. Lluvias menos intensas hacia el eje cafetero y zonas montañosas del Valle del Cauca y de Cauca. La orinoquía con abundante nubosidad, las lluvias más intensas se prevén en el departamento de Bichá con intensidad moderada fuerte. Lluvias menos intensas y dispersas sobre Arauca y Casanare. Finalmente en la Amazonía tendremos abundante nubosidad con precipitaciones, las más intensas se prevén en los departamentos de Baupés y Amazonas. En Guainía, Guaviare, Caqueta y Putumayo se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas dispersas. Sobre el territorio nacional se registran las siguientes alertas hidrometeorológicas. Alerta roja por niveles altos en el río Iniria. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cortura getal en sectores de la región andina. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe colombiano incluido San Andrés y Providencia. Alerta naranja por niveles bajos del río Magdalena a la altura del municipio de Barranca Hermea. Alerta naranja por probabilidad de alizamientos de tierra en varias áreas inestables y alta pendiente en sectores de la región Orinoquía y Pacífica. Alerta naranja por probabilidad moderada de ocurrencia de incendios en sectores de la región Caribe y Andina. Para profundizar esta información les recomendamos visitar la sección de pronósticos y alertas en www.ideam.gov.co o comunicarse con el meteorólogo de turno a las 24 horas del día en el teléfono 307 5625 opción 1.